Si tú eres un país como Argentina, que produces un sinnúmero de bienes locales, o sea, que tu sistema productivo realmente agrega valor en un producto que se diseña en Argentina, que se fabrique en Argentina, que se embotelle en Argentina, que se empaque en Argentina, que dice, made in Argentina, y se manda a consumir fuera de tus fronteras. Si tú dolarizas una economía como esa, tú vas a destruir tu sistema productivo. Anarcocapitalistas, como se identifica él, que es un anarcocapitalista, tienden a satanizar los impuestos de un modo que lo ven como... Como él se describe, yo no estoy inventándome nada. Dos divisiones. Este es mi derecho y este es mi izquierda. La economía procapital, que es lo que tenemos en la mayoría del mundo, y la economía prosocialista. Si tú dices que tú eres anarcocapitalista, es que tú no eres capitalista. Por lo tanto, tú estás de acuerdo con la planificación y el control del mercado por parte del gobierno. Cuando me parece que las propuestas de mi ley, como dinamitar el Banco Central de Argentina, es mega ultracapitalista. Es que el gobierno ni siquiera tiene incidencia en la economía. Es el otro lado. Es súper mega procapitalista. Al extremo, no existe una sociedad moderna de ese tipo. Eso propicia la creación de un demagogo. Literal. No estoy hablando de demagogo, de demagogia. Demagogo de la figura platónica, de que una persona, una figura política que surge enamorando al mercado electoral, diciéndole lo que ellos quieren escuchar. Que es que la culpa la tienen otros, y no tú. Argentina, señores, está atrapada. Entre un ministro de Economía, que desde el 2022 para acá, tiene récords en su gestión de hiperinflación. Hasta términos nuevos se buscan para la inflación, en el caso de Argentina, y la triste situación en que está. Pero también con una loca que se llama Patricia Bullrich. Ese es Sergio Massa, el que decía, ¿no? Pero está Patricia Bullrich, una brinca partidos, que lo conocemos bien en nuestro país, y que estuvo en la parte de seguridad en algún gobierno, y lo hizo muy mal. Y se ha derechizado tanto, que la misma derecha ya dice, esta es una loca. Pero el peor, que podría ser el peor de todos los males, es el que tiene ahora mismo el favoritismo de la gente, aparentemente. Los sondeos lo dan, en primer lugar. Muchos de esos estudios lo dan, que esto se va a un balotaje, a una segunda vuelta. Pero, en primer lugar, estaría el señor Javier Milei, del que vamos a hablar, y vamos a hacer un recorrido por sus propuestas, y por su visión, más bien, económica, de lo que va a ser en Argentina. Y vamos a ver si no va a ser un salto al vacío, qué tan sólido es lo que propone. Y para ello no podemos inventar. Hemos traído aquí a un economista, que como su apellido lo dice, es una estrella, y también es un gran conocedor del tema geopolítico, lo cual no es cosa menor, y nos puede ayudar a entender todavía más este menjunje en que está metido nuestro querido pueblo argentino. Eriden Estrella está con nosotros. ¿Qué hay, hermano? Óyeme, la verdad que muchísimas gracias por esa presentación y esa consideración. Gracias, son 50 mil. ¿Qué le debemos? Yo estoy extremadamente emocionado de estar compartiendo con ustedes en el día de hoy. Ustedes son gente que yo quiero y respeto muchísimo. Y que hablando de estos temas un poco controversiales, me siento cómodo, rodeado de ustedes, y sé que les vamos a sacar provecho a la noche de hoy. Eriden, ¿tú estuviste con nosotros en la primera etapa de La Quinta Pata por el año 2007? No. 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 Pero si ya tú conocías a Neodisanto en el 2007. No. No. Yo tengo mucho sabiendo de ti. Quizá 2010, ¿verdad? Por ahí 2010. Exactamente. Nueve 2010, puede ser. Porque, te lo tengo que ser sincero, yo salí del colegio en agosto del 2007. ¿Tú escuchabas La Avanzada Metálica? Yo escuchaba La Avanzada Metálica. De ahí yo tengo... Yo era... Sí. Incluso tú presentaste La Avanzada Metálica, una de las... de la influencia más grande que yo tenía en música, que fue Soilwork. Soilwork. Cuando se pegó de una manera absoluta en febrero del 2003, yo estaba escuchando La Avanzada Metálica este sábado, que tú lo presentaste. Y la verdad es que yo le debo mucho a tu gusto musical, porque me permitió formarme en el criterio que tengo ahora de lo que es verdaderamente arte. El virtuosismo. No solamente es un tema musical, es un tema de escritura, es un tema de pintura, es un tema de escultura. Y cuando tú conoces ese término, ¿no? Siento que sé yo. 14 o 13 años, ¿sí? Eso era lo que yo tenía. Yo me vi muy influenciado por tu gusto, por tus presentaciones de Ingrid Malsteins, de Dream Theater, de Soilwork, de... Pain Observation, Opeth. 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 Maldita banda. Son unos genios. Y de Nightwish. Estas son músicas, señores, que nosotros cuando teníamos La Avanzada Metálica, que nos fue imposible vender ese programa, porque incluso una de las vendedoras le dijo a la jefa de la emisora, es que yo no puedo vender ese programa porque es que ese programa es satánico. A tu sal. La vendedora de la emisora. Bien, entonces nosotros... Y eso nunca lo vio con la gorrita Amazonia. La... Para conversar. La gran audiencia que teníamos eran jóvenes como Eriden, así. O sea, que... Pero... Salieron... Salieron de la facultad de Ingeniería muchísimos. Parece que hay una atracción por el ingeniero a la música metal. Muchos arquitectos. Yo me acuerdo de un comentario tuyo diciendo que el joven metal tiene una estructura por lo general, no siempre. Pero así mismo lo dijiste, por lo general, no siempre. Tiene una estructura intelectual un poco más formada que el joven que le gustan otros géneros. Y que también es una persona que es muy dada a la tecnología y a otras influencias de fuera. Y... Es una persona que ya está... Puede identificar fácilmente las fórmulas artísticas que se repiten y se repiten y se repiten y que, como están cansados de esas fórmulas que se repiten y se repiten, llegan al rock y al metal buscando cosas diferentes. Exacto. Y... Parte del debate y del gusto musical de la música metal no comercial porque hay, ¿no? Hay metal comercial y no comercial. La mayoría de la programación de la avanzada metálica era no comercial. Sí. Eso te ayuda a ti a tú crear un oído y una apreciación musical que... no solamente influye en tu personalidad, sino en tus gustos y preferencias para toda la vida. Y una de las cosas que me llamó la atención de eso y que me motivó a ese comentario fue el símil que encontraba entre los países desarrollados. Sí. Donde... Sí. Suecia, por ejemplo. Sí, Suecia, Noruega, donde sus jóvenes los que escuchaban eran metal. Sí. Y cayéndolo de Milley... Que Milley era rockero hablando de eso. Es lo que te estoy diciendo. Es rockero, baterista de una banda de covers de los Rolling Stones, no con ese virtuosismo del que estamos hablando, con ese despliegue, pero claro, con su propio nivel de calidad de los Rolling Stones. Pero Argentina es uno de los países latinoamericanos donde más se consume rock, en sentido general. Junto a México es la industria más grande de Latinoamérica. Y yo siempre he tenido como Argentina por eso, por ese asunto, ese consumo masivo de rock, también por los grandes intelectuales que ha dado, las grandes mentes, en el arte también. Ahí tenemos a Borges, tenemos a... a nuestro cineasta favorito, Leonardo Fabio. Leonardo Fabio. Bien, entonces... Pero no le pongas apellidos. Argentina es una de las grandes potencias culturales de este lado del mundo, en absolutamente todo. Bien, entonces, ¿por qué? Tiene algunos de los mejores economistas del mundo. Ahí voy. ¿Por qué entonces? Tres premios Nobel de ciencia, o sea, de ciencia. Sí. Y tiene una de las comunidades de economistas más grandes formadas en la escuela de Chicago. También, exactamente. Ok, la primera pregunta, entonces, ¿por qué entonces muchos analistas están asegurando que el pueblo argentino se está dejando engañar por unas propuestas que son imposibles de realizar? Y entonces yo digo, pero ¿cómo un pueblo con un pueblo con ciertos niveles de educación se puede dejar engañar por unas propuestas que a simple vista son imposibles de realizar? Entonces, vamos a ver. Vamos por partes. Primero, la República Dominicana también tiene algunos de los mejores médicos de este lado del mundo. También tiene algunos de los mejores economistas, incluso modernos actuales trabajando en algunas de las mejores empresas de tecnología que hay en el mundo. En serio. No necesariamente por eso tenemos el mejor sistema de salud pública del mundo ni el mejor sistema de educación del mundo. Hay una desconexión entre una cosa y la otra. El problema está en que, lamentablemente, en el análisis económico del mundo hay dos países que no tienen sentido. Vamos a ver. Japón donde hay una estructura deflacionaria establecida en donde no ha habido forma de luchar con eso. Deflación, lo contrario a la inflación. Es la reducción sistemática de los precios en el tiempo. Eso es extraordinariamente negativo, aunque usted no lo crea, porque eso implica que si Toyota mañana quiere fabricar una planta nueva para producir más vehículos, si lo hace dentro de dos años le va a salir más barato que hacerlo ahora. Ok. Entiendan, comprendan esa lógica. Eso es un desincentivo a la inversión, total y completamente. Y Argentina. Entonces, Argentina a mediados, no, a principios del siglo XX era una de las sociedades más avanzadas económicamente hablando y socialmente hablando. Argentina tenía, es un gran innovador en temas de políticas públicas de salud, políticas públicas de educación. Incluso nosotros mismos tuvimos muchos de nuestros grandes intelectuales eternos trabajando allá como Pedro Enrico Sureña. Y no solamente él, sino toda una comunidad intelectual de la época tenía que pasar y hacer currículum en Argentina porque Argentina tenía el mejor sistema básico, reparatoria y universitario y académico que había en el mundo. Eso permitió que en la segunda mitad del siglo XX ellos tuviesen algunos de los mejores artistas en prácticamente todo. Sin embargo, uno puede hablar de esto de manera muy prolongada. Sin embargo, les puedo hacer un corte y de ahí en adelante. Desde el 2001, Argentina está en un proceso de debacle económica en donde ha tomado 22 años para llegar al punto en el que están ahora en donde han habido diferentes momentos de crisis y auge en lo que va del siglo XXI y Argentina no ha visto la bonanza de absolutamente nada de eso. Yo creo que es poco debatible desde el punto de vista económico el hecho de que primero con este gobierno de Kirchner, el esposo de Cristina y luego hubo una tendencia política revisionista a quitar todo lo que ese señor había hecho y Argentina se ha mantenido en un limbo en el que se han hecho propuestas que nunca se habían hecho en una economía de ningún tipo. Por ejemplo, y esto es antes de llegar al 2023, Cristina Fernández ordenándole al gobernador del Banco Central de Argentina que tome de las reservas de divisas de dólares del Banco Central para pagar parte de la deuda externa del gobierno. Él le dijo que no. Ella modificó la constitución y modificó la ley del Banco Central de Argentina para despedir a ese caballero y poner a uno que se lo hiciera. Al final duró varios meses, el Congreso se lo aprobó y lo destituyeron. Lo pueden buscar. Me perdonan el nombre. Él ha venido aquí a la República Dominicana a hablar del Banco Central dominicano varias veces. ¿Y por qué esto está mal? Ustedes se preguntarán. Bueno, esto está mal porque hasta cierto punto el Banco Central no forma parte del gobierno. El Banco Central en todos los países que tienen un Banco Central tiene que tener toda la autonomía para tomar decisiones que no estén vinculadas al ciclo político del gobierno. Me explico. Si tú permites que un Banco Central tome decisiones a razón de lo que más le conviene al gobierno, bueno, pues tú vas a ver un Banco Central que cada vez que llega un año electoral va a estar bajando las tasas de interés para inundar de dinero la economía, para que la gente tenga dinero, para incrementar la bonanza a corto plazo y hacer que quien sea que esté en el gobierno se reelija, que el oficialismo se reelija. Sin embargo, eso puede sacrificar la estabilidad y el bienestar de la sociedad entera por años por venir. ¿Por qué? Porque los ciclos económicos no tienen una correlación con los ciclos políticos. El ciclo político lo determina el rango de las elecciones. Los ciclos económicos dependen de la naturaleza de los mercados donde hay ciclos a cinco años, ciclos a diez años, a veinte años, a cincuenta años, en donde la teoría monetaria lo que dice es que tú tienes procesos de auge económico y de crisis económica. Aujes económicos y de crisis económica en donde el Banco Central lo que trata de hacer mediante la política monetaria es de linealizar esos ciclos, reducir la bonanza económica, es reducir el delta que tan extremadamente alto puede ser la subida de la aceleración económica, linealizarlo un poco, pero también reducir el impacto de una crisis económica. Entonces, si tú tratas de hacer eso, tú vas a ver y si lo haces de manera apropiada, tú vas a ver cómo no se nota tanto en el auge económico, pero cada vez que tú controles mejor la crisis económica, el punto más bajo de la crisis económica va a ser más alto que la anterior crisis económica. Eso es lo que dice la teoría. El Banco Central de Argentina no ha tenido la oportunidad de hacer eso en los últimos 13 años. Tú diste un dato aquí, que Cristina tuvo que modificar la constitución para distribuir al director del Banco Central. Aquí eso no es así, aquí es por decreto presidencial. Sí, pero el gobierno dominicano no se la juega con el central. No, no se la juega. Últimamente no. Consulta, recibe sugerencias muchas veces de los, de esos organismos monetarios internacionales. Sí. Fíjate. Realmente le dicen, espérate, tú no paquitas ese hombre. Sí, pero tiene la posibilidad ahí, no está protegido por la constitución. Tiene la posibilidad. Pero ahora, lo que digo, si eso en Argentina está protegido por la constitución, entonces... Estaba. Ah, es que ya, ah, es que la modificó. No lo modificó Cristina y se ha quedado así. Pero eso entonces no lo modificó en ningún momento Macri. En todos los países del mundo, el gobernador del central lo pone el presidente. Sí, lo pone el presidente. Lo que pasa es que los ciclos, los términos de los gobernadores de los centrales no necesariamente van alineados con los términos presidenciales. Sí, por lo que tú explicabas. Exactamente. Y esto es algo que los pueden buscar. Esto lo determinó Estados Unidos luego de la de la Gran Depresión de 1929 donde ellos encontraron que había sistemas políticos y de judiciales que no debían de estar sometidos a los ciclos políticos y entonces determinaron que la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense debía de tener gobernadores semipermanentes que es como lo dice la ley estadounidense, la ley federal estadounidense, los cuales tienen ciclos de 12 años. Hay un gobernador del Banco Central estadounidense de la Reserva Federal cuyos términos son de cuatro años y son alternados con dos años con el ciclo presidencial. Sin embargo, hay una, hay un SEC, es el Open Market Committee que es el comité que gobierna la Reserva Federal estadounidense y está compuesto por 12 gobernadores del sistema de bancos centrales estadounidenses donde esas personas de esos bancos centrales duran 12 años cada uno. Bien, Eriden, la propuesta entonces de mi ley de eliminar el Banco Central como tú la ves. Primero, Eriden, ¿cuál es el marco teórico de lo que dice mi ley? Vámonos por ahí. Bueno, pues es bastante liberal. Es el primero que empezó a criticar y a proponer las eliminaciones de los bancos centrales fue Milton Friedman. Ok, ¿pero eso tiene precedentes? Tiene precedentes académicos y teóricos, pero no prácticos. Ok. Ok. En donde Friedman, economista, premio Nobel de Economía de la Universidad de Chicago, ellos eran economistas matemáticos y economistas monetaristas matemáticos. Hay una teoría que se llama la teoría cuantitativa del dinero, búsquenla. ¿Tú eres de ese pensamiento? No. ¿De Friedman? No, pero lo conozco. Ok. Porque no se puede ser economista en el siglo XXI sin conocer a Friedman. la comunidad económica de Friedman estaba enfocada en cómo eliminar la quimera más grande económica del capital, que es la inflación, el aumento sistemático de los precios. Y entonces, haciendo investigación, haciendo investigación, haciendo investigación, llegaron a una conclusión y es que ¿quién es que produce la inflación? El gobierno. El gasto desmedido del gobierno. Y llegaron a una conclusión que es que todos los productos y servicios de una sociedad, todos tienen un precio. Por lo tanto, tú puedes calcular todos esos productos en una cantidad de dinero hipotética. Entonces, desde el momento en el que el gobierno gasta más dinero que ese nivel, se empieza a devaluar el dinero que hay en la economía. O sea, cuando gasta más de lo que... Del total de productos y servicios de la economía. No, más de lo que tiene el gobierno. Más que todo el valor de los productos y servicios de la economía. Un ejemplo, tenemos una mesa aquí. La mesa es el país. Sobre la mesa tenemos nuestros celulares, las copas, las botellas de agua, los micrófonos. Denle un precio a todos estos artículos. Y eso es un número. 100 pesos. Por ejemplo, en el momento en el que el gobierno dominicano gasta más de 100 pesos, los precios de estos productos empiezan a incrementar. Muy bien. ¿En qué puede gastar el gobierno más de 100 pesos? En todo. ¿Obras sociales? No, no, no. ¿En qué? Vamos a ver. Construcción, obras públicas, salud, gastos de consumo, nómina. La nómina se entiende como un gasto. Todo eso puede llegar a ser más grande que el precio conjunto de todos los productos que hay sobre la mesa. Y ustedes se preguntarán ¿cómo a veces logra eso? ¿Cómo logran sacar más dinero que lo que hay en la misma economía? ¿Bien? ¿Está más química? Emitiendo... No. Eso viejo de antes. Emitiendo papeles, bonos soberanos con garantía del mismo gobierno en los mercados internacionales. Entonces tú sacas dinero, dólares que está fuera de la economía y lo colocas aquí. Cuando llegan aquí y que lo gastan acá, esos dólares tienen que ser cambiados por pesos dominicanos y ahí se produce el incremento de los pesos de forma artificial en la economía. Y cuando eso sucede, incrementa la inflación. ¿Por qué? Porque hay un proceso que es bastante complejo, pero en conjunto todos los entes económicos de la economía se dan cuenta de que suben los precios y la gente como quiera lo compra. Bien, ¿vieron cuál es el problema, Eriden? Entonces la solución ¿cuál fue? ¿Qué plantearon? Gracias. Una solución al problema teórica es eliminar el Banco Central. Inmediatamente eliminas el Banco Central y entonces colocas una tasa monetaria de reemplazo. ¿Qué es eso? Todo el dinero que tenemos aquí es una cantidad X, pero entonces el dinero se daña, se rompe, se desgasta y tú dices la masa monetaria de dinero representado en físico lo vamos a incrementar la cantidad de dinero que hay en un 2% todos los años. Fijo. Y de esa forma si no existiese un Banco Central y si no existiese una forma de incrementar de manera artificial la cantidad de dinero que hay en la economía, el gobierno no va a poder gastar más dinero. Va a tener que tener un freno fiscal y el problema de esa teoría es que nunca se ha podido confirmar. Mucha gente está de acuerdo con que desaparecería la inflación de una economía de esa forma. Todo estaría en un balance equilibrado en donde el precio de una taza de café sería 30 pesos durante 50 años. Esto se planteó en los años 70. En 1978. Bien. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Sí. Pero antes principios neoliberales se aplicaron en Chile cuando se da el golpe de Estado de Allende. Esto fue. Allende lo mataron en... Porque lo interesante de eso es que eso que acabas de explicar no se da en Estados Unidos. Hablabas hace un ratito de 12 gobernadores de bancos centrales. Hablabas de una reserva federal y fuera de una grabación que hacíamos esta mañana conversábamos de que Estados Unidos que es un país ultra capitalista también tiene mucho control estatal. La gente está confundida con eso. Entonces lo que yo pienso es que creo que inteligentemente dijeron no espérate vamos a vamos a este experimento una de las facultades en una colonia una de las facultades de un imperio ya entrando a lo que es geopolítica es que los nuevos modelos y las ideas económicas se prueban en la periferia vamos a ver cómo esto funciona en otro lugar y si funciona en ese lugar vamos a aplicarlo solamente lo que funcione a nuestros intereses acá y así lo han hecho siempre claro y todo esto sin mencionar creo que vuelve a decir el costo social de barajuste económico que eso ha causado al principio causó mucho dolor esa política neoliberal en Chile fue peor que los embargos sistemáticos que se le aplicaron al gobierno de Allende fue mucho peor eso se llama terapia de choque sí, sí, sí exactamente es que tú tú tienes un sistema económico en donde los incentivos a comerciar en el mercado de todos los agentes económicos están distorsionados entonces tú lo quita de golpe de golpe y porrazo tú lo quitas y al principio ellos no saben cuál es el precio de las cosas ellos al principio ellos no saben cómo cuáles son las reglas del comercio qué producir qué no producir qué demanda la gente pero al final la economía no intervenida llega a un equilibrio sola y ese equilibrio toma cinco, seis, siete años diez por ejemplo pero después de ahí despega tú sabes que hay ejemplos de esto primero fue la república de Weimar que fue a Alemania luego de la segunda guerra mundial donde el gobierno dictaba los precios de todo y hubo un momento en el que ellos dijeron estamos cansados de hacer esto esto no está funcionando había una hiperinflación y en una de buenas primeras dijeron eliminamos el control de precios y que la gente comercien sin embargo los economistas matemáticos de Chicago buscaron historiales de precios y matematizaron todo eso y de ahí vienen en parte muchos de los fundamentos de referencia de las investigaciones y propuestas para lo que estamos hablando de Freeman tú sabes que esto de dolarizar la economía si hay precedentes de eso y precedentes que no han salido mal como el caso de Ecuador por ejemplo que yo iba a decir paradójicamente pero no sé si la palabra Correa lo encontró Correa encontró a Ecuador ya dolarizada ¿no? fue una propuesta si mal no recuerdo bien la verdad pero aunque la haya encontrado él le sacó provecho a eso y creo que el país de Ecuador tuvo niveles de crecimiento importantes yo te lo digo porque Venezuela tenía una colonia ecuatoriana muy significativa ecuatorianos que iban a buscar mejor vida en Venezuela y con el gobierno los gobiernos de Correa esa colonia se fue reduciendo regresaron a su país evidentemente había mejores condiciones económicas eso resultó creo que en Panamá también es decir esta propuesta de dolarización de Millen es algo que tiene precedente lo que sí no va a tener precedente es la combinación y esto es algo que él prometía no sé si ya ha cambiado creo que ya como que ha dicho otras cosas por lo menos lo ha matizado pero la combinación de dolarizar la economía y hacer una banca Simon esa combinación mira creo que estamos claros con el hecho de que no se ha implementado nunca en ningún país el sacar el banco central luego de que lo tienes eso es uno y de que hasta cierto punto la dolar hay muchos países en el mundo que tienen que utilizan dólar como corriente como moneda corriente sin embargo yo te voy a decir algo no hay un país con las características económicas de Argentina que tenga dólar estadounidense como su moneda la mayoría de las economías que están dolarizadas son economías de servicio son economías dadas al turismo a los hoteles a la economía del placer son economías que no producen algo y de repente paraísos fiscales correcto exacto no tienen industria de chimenea cuál es el tema con la dolarización primero vamos a entender cuáles son las ventajas de tener una moneda ¿le parece? dale dale mira la ventaja de tener una moneda es que te permite desvaluarla y valuarla a razón de tu ciclo económico todos los países tienen un ciclo económico donde sube baja la economía quiero siempre ser bien recalcante sobre eso entonces tiene mucho sentido que si tú tienes muchas empresas que producen productos que exportan esos productos tiene muchísimo sentido tú desvaluar la moneda cuando estás en crisis para permitir que los productos y servicios de tu economía se vuelvan baratos con relación al dólar estadounidense y por lo tanto tus empresas locales produzcan más y vendan más y tiene mucho sentido entonces que cuando tu economía está en un auge económico tú valuas la moneda para no sobrecalentar la economía y hacer que las empresas de tu economía vendan menos porque si venden porque si venden demasiado traen demasiado dinero empieza que invertir y hay un concepto en economía que es que la economía se sobrecalienta y es alto crecimiento altísimo crecimiento con alta inflación entonces ¿qué te permite manejar supercaro todo supercaro todo exactamente a China le pasó eso en 2008 y 2009 lo puede buscar ese año en el que crecieron dos dígitos se calentó la economía hace que tuvieron mucha inflación se calentó y ese ha tenido yuan mi hermano se lo lleva que lo trajo entonces cuando tú estás en una situación como esa tú la previenes valuando tu moneda local si tú eres un país como Argentina que produces un sinnúmero de bienes locales o sea que tu que tu sistema productivo realmente agrega valor en un producto que se diseña en Argentina el vino de la ganadería que se fabrique en Argentina que se embotelle en Argentina que se empaque en Argentina que dice made in Argentina y se manda a consumir en fuera de tus fronteras si tú dolarizas una economía como esa tú vas a destruir tu sistema productivo ¿por qué? porque toda economía que tiene dólares como moneda local corriente de curso está sometida a la política económica de la Reserva Federal estadounidense que cuando ellos deciden devaluar o valuar su moneda dependiendo de sus su moneda lo hacen buscando la conveniencia económica de la economía estadounidense atento al ciclo económico estadounidense que cuando viene a menos el tuyo que paradójicamente no es el de tu país que paradójicamente tiene un banco central o sea tú destruyes tu banco central para ver la economía económica tuya otro banco central una reserva federal y tiene dos gobernadores del banco central bueno hay que recalcar eso entonces hay que insistir en eso porque la gente entiende privatizar la economía de Argentina es dársela entregársela a Estados Unidos y yo te puedo decir ok está bien hágalo lo que yo me pregunto es si eso es lo que más te conviene yo entiendo que no yo entiendo que dolarizar la economía es algo bueno para una economía que no tiene mucha mucho valor agregado que depende de de servicios de placer o de que tú seas un paraíso fiscal no en donde el tú por ejemplo Panamá tiene muchísimo sentido que sea así ¿por qué? porque ellos no tienen esa súper mega ultra economía argentina que produce muchos insumos ¿y cuál sería la solución entonces para la economía argentina? muy buena pregunta si descartamos la dualización lo primero es que hay que llegar y esto es un poco político pero es necesario porque en Argentina hay mucha división eso es lo primero yo veo a Argentina muy dividida sí y perdón yo soy economista yo amo Argentina algunos de mis mejores profesores son argentinos algunas de las personas que más me han influenciado en mi vida son argentinos algunos de mis o sea yo lamentablemente nunca he viajado a Argentina pero no me siento extraño en Argentina ok además el país de Latinoamérica de los economistas viejo y del cine es imposible uno ser fanático del cine sin tomar en cuenta alguna de las mejores películas de la historia de la humanidad que han salido en Argentina y libro ni se diga entonces ¿qué yo estoy diciendo? hay que hacer una agenda independientemente del partido político y sentar a su mejor talento que por cierto su mejor talento es extremadamente joven al mando del régimen económico de la economía argentina ¿quién es ese? hay comunidades de economistas de académicos ok tú dices al que sea más talentoso no, no, no al que sea más talentoso a ese tú lo tienes identificado ya de la escuela de economía de la universidad de Buenos Aires sacas 10 de ahí venga y de la próxima universidad de la próxima universidad de la próxima y los trancas en una habitación como esta pónganse de acuerdo en que es lo que vamos a hacer a 20 años y lo vamos a hacer a mí me da muchísima pena porque para todos los problemas que tiene la economía argentina ya la teoría económica ha desarrollado no una 20 propuestas ¿y qué nivel de factibilidad tú le ves a eso? viendo el estado actual de Argentina la realidad real verdadera auténtica eso es lo que pasa no fake un link por mega no, es que es que la democracia no permite parte de lo que estamos hablando porque el voto tuyo y mío en una sociedad vale lo mismo pero cuando vienes a ver hay un tercero que no ha salido de la universidad cuyo voto también vale igual que el de nosotros entonces es mejor eso propicia a la creación de un demagogo literal no estoy hablando de demagogo de demagogia demagogo de la figura platónica de que una persona una figura política que surge enamorando al mercado electoral diciéndole lo que ellos quieren escuchar que es que la culpa la tienen otros y no tú Argentina tuvo un fondo ya en el 2001 con el corralito o sea ellos decían que estaban en el fondo que no podían bajar más y han seguido bajando pero luego de eso hubo una recuperación parcial que terminó en el 2011 verdad si hubo una recuperación pero en el 2011 para acá eso fue la vez de la reparación y me acuerdo también pero empezaron mal si pero eso realmente no es una recuperación eso es un maquillaje eso es un maquillaje pero el estado había quebrado o sea el país había quebrado revalorar la moneda tiene como su parte de ficticio una burbuja tú trata de que el pueblo crea que es realmente más valiosa ahora y entonces la gente la intercambia como algo más valioso pero no es en términos de riqueza no es real la revaloración ustedes se acuerdan les suena a ustedes en términos fondos buitres si señor oh si los españoles lo usan mucho y explíquelo Pablo Iglesias lo usan mucho ese término el término fue creado en la administración presidencial de Cristina de Kirchner cuando Argentina con una deuda soberana altísima no podía pagar los los pagos de intereses de esos bonos que había colocado en el New York Stock Exchange o sea tú eres un país y tú emites fondos soberanos bonos soberanos e inversores de diferentes mercados internacionales del mundo una aclaración esa emisión de bonos soberanos equivale a la venta de los activos del gobierno no 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 tiene nada que ver ok continúa el bono es un es un activo es un papel digital un certificado en donde un país dice te vendo mil dólares de bono y yo te voy a pagar por ese bono 4% en dólares anual independientemente de lo que pase eso es un muy buen negocio porque se entiende que los gobiernos tienen la capacidad increíble económicamente hablando de poner impuestos y levantar dinero y pagarle a los inversores y Argentina había hecho eso durante toda la vida siempre lo ha hecho incluso en el día de hoy muchos países también lo hacen lo que Argentina hizo en ese momento que nunca antes había hecho es la renegociación de esa deuda que en lugar de yo pagarte un 6% te digo mira ahora te voy a pagar un 4% pásame el bono que tú tienes que no te lo he pagado todavía toma este bono pero en lugar de pagarte un 6% a ti como inversor te pago un 4% como así pero esos no son los términos eso no es la negociación que hablamos y eso fue lo que pasó en aquella vez que se fueron a un litigio a un arbitraje internacional donde un juez de de un juez de de la corte de mercado de valores del mercado estadounidense dijo que Argentina no tenía la razón y a lo que que prácticamente estaba estafando yo no voy a decir eso lo que pasa es que dijo que no porque se le está cambiando el contrato a los bonos de los inversores si pero sin apelo cancelado exactamente y se le estaba obligando a coger otros que tenían menos rentabilidad sin honrar el contrato inicial y cuando se falló a eso lo que la administración de ese tiempo del gobierno del gobierno de Argentina argumentó es que esa corte no tenía la jurisdicción de someter a Argentina al gobierno de Argentina a ese fallo lo cual es técnicamente correcto pero al mismo tiempo es un disparate porque lo que se hizo fue suicidar la valoración a riesgo de Argentina como país eso se fue a cero automáticamente en donde por ejemplo la República Dominicana emite un bono hoy y decimos que levantamos maracallo 3 mil millones de dólares viejo 3 mil millones de dólares al 6% y se venden que nos lo quitan en un rato el 6% es un buen negocio en minutos no un negociazo al 6% en dólares te lo quitan de la mano te lo quitan de la mano totalmente te lo quitan de la mano Argentina trata de hacer lo mismo y si no da un nuevo un 10 no le venden entonces la desconfianza que tiene el mercado de valores internacional sobre Argentina se demuestra en el diferencial que hay entre no voy a decir a la República Dominicana pero busquen la tasa de interés de los bonos de México digamos que Argentina está mal calificada en el buro de crédito nadie le presta exactamente exactamente y les digo una cosa existe mucha documentación y literatura sobre cuáles son algunos de los principales problemas que tiene Argentina si tú buscas la calificación de riesgo país de Fitch sobre Argentina yo no lo voy a decir a la comunidad argentina que nos está viendo que eso es ley que está escrito en piedra pero se pueden sacar muy buenas ideas sobre cuáles son los principales problemas que tiene Argentina Argentina tiene un problema de fiscalización Argentina tiene un problema de que está gastando muchísimo más dinero en subvenciones y en de todo que lo que entra a las arcas del Estado es un problema segundo problema hay una altísima desconfianza de la comunidad internacional sobre los bonos soberanos de Argentina en los mercados internacionales porque cuando viene a haber cambia de gobierno y el presidente que viene cambia los términos no se quiere responsabilizar sobre la deuda que había anteriormente eso es otra cosa por ejemplo la República Dominicana ha decidido a veces dejar que la gente se vaya en hambre antes de permitir que los bonos soberanos dominicanos queden en impacto eso nunca va a pasar en la República Dominicana o como el caso de Petrocaribe que emitió bonos para comprar la deuda que para mí eso fue una idea genial sí porque nos permitió para mí fue genial tomar control de esa deuda yo quería preguntarte Eriden porque los los anarcocapitalistas como mi ley como se identifica él que es un anarcocapitalista tienden a satanizar los impuestos de un modo que lo ven como si si él se describe como él se describe yo no estoy inventándome nada satanizan los impuestos de un modo que es como el diablo a la cruz entonces tú crees que un país un estado una nación puede desarrollarse con impuestos extremadamente laxos o una casi ausencia de ellos define extremadamente laxos que no exista yo no sé si hay que definir que es extremadamente laxos lo que acabo de decir que no existan los impuestos lo que pasa son dos factores de valoración extremadamente y laxos son dos factores de valoración extremadamente laxos se entiende no discutamos eso yo lo entiendo como el hecho de que no hayan impuestos y de que los pocos que hayan sean cerca del 0% y que hay del impuesto necesario del estrictamente necesario eso es un concepto que lo creó Sir James Mirless para el que no conozca de que se trata estamos hablando de los presupuestos en base a 0% siempre los presupuestos se toma el presupuesto del año anterior se agrega lo que se quiere hacer y entonces se somete al parlamento estamos hablando de un presupuesto que cada año se hace desde 0% decidiendo exactamente que es lo que queremos y lo que ya no queremos pues se quedó fuera sí pero hay una ecuación matemática que es lo que te permite decir eso por ejemplo los impuestos al consumo se entienden como innecesarios porque son regresivos mientras más pobre eres más impuestos al consumo terminas pagando terminas pagando cuáles son los impuestos necesarios impuestos sobre la renta pero que la renta sea a según a según ¿por qué? porque hay personas en una economía que generan más dinero que otras entonces esas personas pueden pagar un poco más que el que tiene un sueldo mínimo por ejemplo entonces ahí es donde nos vamos con el concepto de cuáles son los impuestos necesarios y cuáles no tú podrías equilibrar una cosa con la otra lo que pasa es que en nuestras economías esto no se da pero vamos a volver a la pregunta inicial de Edwin a la raíz que sí en donde mi ley se define como un anarcocapitalista y eso no vamos a hablar de eso existen dos divisiones este es mi derecho y este es mi izquierda la economía procapital que es lo que tenemos en la mayoría del mundo y la economía prosocialista ok si tú dices que tú eres anarcocapitalista es que tú no eres por lo tanto tú estás de acuerdo con la planificación y el control del mercado por parte del gobierno cuando me parece que las propuestas de mi ley como dinamitar el Banco Central de Argentina es mega ultracapitalista es que el gobierno no ni siquiera tiene incidencia en la economía es el otro lado es súper mega procapitalista al extremo no existe una sociedad moderna de ese tipo han existido como Francia en el siglo XVII muy posiblemente era un laissez-faire completo o Austria el imperio austro-húngaro entre 1840 y 1890 quizás era un laissez-faire completo donde no había una regulación económica donde la gente vivía en las empresas donde las se trabajaban eran jornadas de trabajo de 16 a 18 horas se dormía 8 o 6 horas donde todo el toda la ganancia de dinero que producía la empresa era acumulada por el dueño de la empresa eso es lo que es una economía ultracapitalista entonces una economía de centro es una economía donde se toma un poco de ambas cosas yo creo que este tipo de cosas es bueno no decirlo porque a veces se confunden los temas donde se entiende que el capital beneficia muchísimo más a un grupo que a la mayoría ¿por qué? porque los medios de producción y esto es un concepto un poco socialista hay empresas hay familias hay individuos que tienen más capacidad de producir transformación económica y desarrollo de productos que otros porque se necesita rentabilidad y ahorro y tener capital privado para hacer ese tipo de cosas entonces lo que se hace es que tú tienes un gente como el gobierno que se supone que en un inicio debería de ser redistributivo es colocarle una mayor cantidad de impuestos a quienes mejor se benefician de la economía para a nivel de gastos en salud pública en educación en seguridad en obras públicas devolverle el dinero a la gente a medida de lo que necesita eso es centro mega izquierda es que haya un gobierno que todo lo planifica en donde no hay libre emprendimiento en donde todo lo determina el estado determina cuántos zapatos se van a producir cuántas camisas se van a producir de qué forma se van a producir y el precio que van a tener incluso hay un equilibrio entre ser centro de capital o centro socialista ahí es donde está China por ejemplo China es fundamentalmente una economía planificada donde ellos dicen que son ellos se aplican el marxismo leninista y yo les creo les creo completamente claro yo estaba viendo ahorita un programa de la televisión pública que era Confucio conociendo a Marx para niños mira que interesante adotrinamiento yo te voy a decir algo se ha popularizado mucho la narrativa en medios digitales y redes sociales de que China realmente es una economía a sí mismo realmente es una economía capital yo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo en lo absoluto porque y hay cosas que solamente se ven estando allá por ejemplo ustedes saben que en China nadie es dueño de su casa el billonario Jack Ma el hombre más rico de China no es dueño de su casa él tiene un permiso sobre su propiedad que dura 70 años y que no se renueva y que luego de 70 años él puede morir mañana y ese permiso se le va a dar a sus hijos pero los hijos de sus hijos no van a tener ese permiso esa propiedad vuelve al partido comunista el chino que es el gobierno el gobierno es el partido y claro que tiene 100 millones de miembros aproximadamente creo que son como 150 ah pues míralo ahí me quedé corto ok ok allá hay un proceso de un funnel un embudo perdón un embudo para ir seleccionando el mejor talento dependiendo de su formación intelectual y de si han ido fuera de tu día por ejemplo es otro tema como ya identifican sus próximos líderes otra cosa interesantísima es que China ha hecho la quimera que Estados Unidos nunca ha querido hacer en Estados Unidos hay una máxima en el sector tecnológico que es que Google Facebook Microsoft Netflix Amazon jamás se le puede permitir tener el registro débito o crédito de la finanza de la gente entonces esas empresas tienen que obligatoriamente hablarse con Bank of America Goldman Sachs Berkeley's Capital para poder ofrecer servicios tecnológicos financieros a la gente pero nunca tienen acceso a la data de la gente para analizarla y tener predicciones del comportamiento psicológico de la gente sobre la publicidad que es lo que ellos más quisieran tener todo lo contrario lo que tienen es una aproximación una buena aproximación pero una aproximación al fin China ha unificado su sector banquero financiero con el tecnológico en una sola y están ofreciendo productos y servicios por y para los intereses de desarrollo del partido comunista chino y del estado chino en una competencia del real entonces a nivel global no porque desleal a mí no me gusta el tema competencia desleal porque no existe en capital una vaina como yo compito contigo pero pero soy leal a ti si yo puedo mañana agarrar a todo tu empleado la gente que más sabe de ventas y compralo y llevámelo por donde yo me lo llevo yo no tengo que ver y en eso consiste la competencia eso es pero es una ventaja esto de poder de China es una ventaja una estrategia diría yo pero no lo considero competencia desleal porque la incidencia de esto los beneficios de eso son internos de la economía china para su gente si o sea tu no tienes WeChat yo estoy hablando precisamente de WeChat de Alipay de Baidu y TikTok voy para allá tu tienes WeChat no tienes WeChat tu vienes a WeChat es imposible vivir en China sin WeChat no hay forma tu vienes acá WeChat que es lo que tu ves ahí una aplicación de chat pero yo a esto le pongo mi tarjeta de débito que por cierto en China no hay muchas tarjetas de crédito la gente casi no usa eso pero la gente consume su ahorro en China los esclavos hay esos esclavos hay yo no digo que no haya hay tarjetas de crédito hay esos esclavos mega ultra black pero son muy pocas si carbón el tema es que tu vienes aquí a WeChat y tu le colocas tu tarjeta de débito o crédito de cualquier banco no hay problema y entonces tu vas a una esquina a comprarte una sandía China produce muy buenas frutas y el viejito de la esquina te genera un QR code ¿cuánto es que te quiere llevar 10? una te genera un QR code y tu vienes con tu WeChat escanear QR code te sube una tarjeta y tu le das ok ya el viejito ya tu pagate otra cosa estoy hablando de como funciona China y porque no es una economía capital imagínate que tu naciste en el norte de China en una que es la zona más industrializada que hay y tu quieres irte a vivir a Beijing tu no puedes tu no puedes tu necesitas un permiso permanente de residencia para vivir en Beijing adivina que no se permiten más permisos permanentes de residencia porque ya en Beijing hay demasiada gente para ellos aceptar más personas tendrían que desarrollar más casas nuevos asentamientos urbanos y ya Beijing es grandísima yo no quiero más gente ahí es más fácil para nosotros que son nuevos puestos de trabajo también porque todo eso se planifica modificar la distribución de los alimentos hasta cierto punto entonces para nosotros es muchísimo más fácil por ejemplo vivir de forma permanente en Beijing que lo que es para un local porque ellos tienen el control de la migración interna y ellos por ejemplo ellos quieren que una X ciudad nueva se desarrolle bueno pues todos los nuevos permisos de residencia no todos los nuevos permisos si tú quieres migrar a algún sitio es más fácil ve a una nueva ciudad que esté desarrollando el gobierno seguramente deben tener incentivos también para que correcto para que vayas si una ciudad nueva está en crecimiento así que cualquier emprendimiento yo creo yo creo yo creo Eriden que vamos a tener que hacer un corte especial sobre China porque estamos dando es un refilón lo que estás dando y durante cuánto tiempo allá un mes un mes entonces muchas cosas y estudiaste eso muy bien pero ya hicimos un recorrido señores por mi ley por sus principales propuestas lo hemos aquí detallado y hemos dicho cosas todavía mucho más interesantes sobre sobre lo que él nos ofrece sobre todo digo que nos ofrece porque que mi ley es un fenómeno un fenómeno un fenómeno interesante que uno podrá yo podría estar en contra de él pero hay que verlo hay que analizarlo y como no es mi país todavía que eso se está dando lo miro con cierta distancia que por cierto me está acostumbrando les voy a decir algo no soy no soy un feligre como tú de él pero bueno sí puedo acostumbrarme mis opiniones son puramente profesionales usted puede opinar diferente yo no 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 desconsidero de manera personal al ser humano que es mi ley entiendo que es un amante de los animales yo soy un amante de los animales yo sencillamente claro tanto así que clonó a su perro con yo sencillamente con el aparatoso miente al autor del libro que lo demande mi ley el criterio profesional que tengo está bien he estudiado con anterioridad desde mucho tiempo cuál es el marco teórico de sus propuestas y no estoy de acuerdo con esas propuestas porque no no veo una referenciación no veo un éxito en el análisis económico histórico no ha sido así y y honestamente considero que que es algo a lo que ningún político escapa los amigos del candidato presidencial no son los amigos del presidente y los amigos del expresidente no son los amigos del presidente es una cosa muy diferente tú quieres llegar a la presidencia tú dices cualquier cosa y luego de que estás ahí te encuentras con la realidad de que hay un sistema económico que tiene que funcionar y prácticamente yo no tengo la menor duda de que Argentina tiene talento de sobra para resolver todos sus problemas políticos lo que falta es sentarlos en una mesa Black Rock en la persona de Darío Epstein todo el equipo duro económico de Domingo Cavallo o sea el que trabajó de cerca y fue el hombre fuerte de economía de Carlos Menem y responsable de la crisis del año 2001 todos esos están arropando a Javier Milei entonces la libertad carajo creo que va se va a minorar eso cuando usted llegue cuando ellos lleguen a la presidencia usted verá que no va a ser lo mismo si no sabes que es Black Rock fondo de inversiones averígüelo averígüelo por cierto viven viven de las economías estatales no es esa vaina de privatización como usted se lo imagina no es ese modelo esta es la Quinta Pata una edición especial con nuestro amigo y hermano Eriden Estrella han estado con ustedes además José Maracayo Deilio Medina Edwin Cruz recuerden suscribirse darle like activar comentar todo eso